hola qué tal chicos y chicas continuamos con las ediciones de el ejército de zombie trilogía bueno quedamos en este punto de control donde puta madre ya le he cagado yo no quiero esta arma no tampoco donde quedó mi sniper no yo no quiero esa o esta era no esta no era no bueno cabe señalar ya bueno cabe señalar que quedamos en este punto de control en donde tenemos la thompson ya donde quedamos aquí en esta parte allá y ya llegamos a bueno ya estamos restablecido municiones todo cabe señalar en esta edición voy a hacer un comentario lo estuve jugando un poco este juego en o sea de hecho tenía un poco votado el juego porque estuve jugando el mi otro proyecto que está allá en el canal que se llama ori pero ahora estoy por eso estuve jugando ori no mucho el ejército zombie lo estuve jugando mucho si en cooperativo saben que es muy espectacular el cooperativo de este juego así que esperar que si quieren jugarlo quieren saber cómo hacer para ejecutar este juego y jugarlo con sus amigos hasta cuatro players pueden hacerlo se pueden poner en contacto conmigo a través de un mensaje privado o a través de la caja de comentarios de youtube para poder jugarlo hasta cuatro players pueden y pueden pasar las campañas o puede ser por ronda ok así que cualquier duda que tengan ustedes solamente comenten decir yo quiero jugar cooperativo y le enseñaré a través de un tutorial o le digo a través de la misma caja de comentarios que deben obtener para bajarlo y jugarlo cooperativo ok pero el juego muy bueno muy bueno en cooperativo nada que decir ahora te pasa hasta la carga bien bueno ahora vamos a comentar la edición el juego en sí me ha parecido súper divertido súper bueno tiene tiene su tiene su ciencia así que vamos a bueno aquí cosa en el objetivo abre te paso hacia la catedral es de la catedral ok vamos a matar estos personajes no vamos a matar por acá que venía atacando eso por si acaso las colo que es todas estas cosas de calavera se abrió la puerta vuestra WTF, vienen más personajes parece, ¡vienen más zombies! Vamos a concentrarme un poco a disparar porque estoy muy distraído, estoy como eufórico. Combo 18. Allá vienen más soldaditos. ¡Ah, se me agotaron los pulmones! ¡Oh, qué bonito! Cuando le golpeas así. Cuando golpeas así, vamos a ver por acá si hay municiones. Si hay municiones. ¡Uh, qué hermoso, hermoso video! Por favor, sea doblete, triplete. Tengo combo 25. Mira, ¿y esto? Ah, esto hay que... ¡Ejejejeje! Relájate, relájate. Te quite un brazo, te quite un brazo. ¿Qué vas a hacer? No, me quiero arriesgar. Ah, recuerden revisar bien los cuerpos. ¿Por qué? Porque los cuerpos... ¡Ah, ya no hay niñez! ¡Ah, ya no hay niñez! ¡Ah! ¿Otro video más? ¿Doblete? Parece que fue doblete porque había otro zombie atrás. Uno. No. No, no, no. ¡Muere! ¡No, Tacho! ¿Por qué lo reviven? Ya tuvo su oportunidad. Me estoy quedando sin balas. Me estoy quedando sin balas. Ahí que estoy matando de puro... ¡Mira combo perdido! ¡Vamos a correr! ¡Corre, corre, corre, corre! Ya perdí el combo, así que no... Voy a dejar hasta ahí nomás. Pensé en seguir conquistando, conquistando. ¡No puedo pasar! ¿Qué tengo que matar a estos personajes? ¡Oh, qué hermoso, cabecita! ¿Y? ¡Sí! ¡Sí! ¿Otro más? ¡Ay, directo en un ojo! ¡Hijo de puta! ¡Oh! 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 ¡Otra cabecita! ¡Jejeje! ¡En el otro ojo! ¡Lol! ¡Oh! Es que tiene miedo a la sangre. Este video no es apto. ¡Otro más! ¿Pero qué pasa? Estas balas tienen... ¿Tienen GPS? ¡Oh! ¡Le rompió todo! ¡Oh! ¡Perdí el combo! ¡Jaja! ¡Ay! ¡Date! ¡Perdí el combo! ¡Perdí el combo! ¡Perdí el combo! ¡Ay! ¡Perdí el combo! Un video más No ¿Ahora puedo pasar? No, todavía no What the fuck ¿Ahora sí? Ya, pues permíteme pasar a la catedral Por favor ¡Ay! No, 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 no Sniper, sniper, sniper Corre, corre, corre ¿Dónde está este hijo de puta? Saltó, saltó Allá arriba está Ahora saltó hacia allá No, allá arriba no me vas a pegar Salta Tiene que estar por allá arriba Ahí está, ahí está No, no, no No es, no es, no es Una ilusión Ahí está Saltó ¡Ay! Me la pegó El puto Muerto Ay, se corrió justo No va a aparecer Mira Oye, pero ¿por qué tantos? Van con tutti ¡Uy! ¡Otro sniper! ¡Otro sniper! ¡Hijo de puta! Uh, mira de dónde está ¡Ja, ja! Lo maté ¡Muera de coca de coca de coca! Logro Un logro Pero por aquí no le Me demoro mucho En inhipear O sea Como sniper me muero de hambre What the fuck ¡Muere! ¿Qué le di levantando? Uh, se levantó Te dije que no te levantes Puta madre Uno Y dos Gracias Claro que fue Fue pura suerte ¡Muere! ¡Muere! ¿Sabes que necesito balas? ¡Oh! ¡Vienen esos que gritan! ¡Estos son explosivos! ¿Hay uno con metra? Espera, espera, espera ¡Uy, viene uno con metra! ¡What the fuck! ¡Ay, hay que pegarle al Demetra, al Demetra! Antes que yo iba acá ¡Ay, me cansó lo que... ¡Bien! ¡Muere! ¡Muere! ¡Hijo de puta! ¡Muere! ¿Ves que en el fondo es más poderoso? ¿Qué? ¡Muere de mierda! ¿Vos también? ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por darme! ¡Oh! Encontré munición Ahora sí Vamos Ahora voy a pasar ¡Uy! No me había dado cuenta que venía el Demetrallador ¡Eloco! Nada, 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 nada Ingresa Objetivo completado Y sí Claro que tuve que pasar muchas puntos de control Le damos la bienvenida ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! Ok Bien Ya me dio miedito Miedito Así que voy a dejar la edición hasta acá ¿Saben qué? Voy a empezar a grabar de punto de control Si quiero unos dos puntos de control Pero vamos a dejar acá Para saber qué cosa hay que hacer acá nomás Y de ahí Cerramos punto de control Otra vez me la grabó Muy bien, amigos Vamos a dejar solamente la intro ¿Qué cosa es esto? ¡No! ¿Qué cosa es esto? ¡Oh! Ok, amigos La dejo la edición hasta acá Y espero encontrarnos en la siguiente parte de El ejército de zombie Y esto sí que es un verdadero ejército Así que Adiós Amigos míos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!